¿Y no sirve un avión? ¡Hala, mierda! ¡Hala! No, están como si estuviesen buscando algo, mira. Del otro lado también están, ¿eh? ¡Mami, él no se da, suelina! ¿Están atrás? ¿Qué están buscando? ¡Mami, eso! ¡Hala, mierda! ¿Viste eso? ¡Qué rápido! ¡Mira cómo rápido! ¡Mira cómo rápido! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¿Escuchá? No, es el pájaro que hay acá. No, no, no. Hay gente gritando también. ¿Tan grabando ya también? ¿Qué es eso? ¡Mira esa, mira esa! ¡No, mamá! ¡Mira esa! ¡Hazán del otro lado! ¡Hazán, yo no! ¡Hazán! ¡Mirá! ¡Pero mirá la cantidad! ¡¿La cantidad qué son?! ¿Y si ya se ven de haber dado vuelta todo? ¡Mami, son caníbales! ¡Pibre, camina! ¡No! ¡Son caníbales! ¡Son caníbales! ¡Caminan juntos! ¡Shh! ¡Shh! ¡Mirá la cosa! ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Qué te va? ¡Silencio! ¡Mirá la cosa! ¡Ah, te digo que nos vamos a la mierda, ¿no? ¿Cómo te cuento? ¡Mamá, pero esto no es muy rápido! A ver, parece que estuvieran hablando. ¡Mira esa! ¡Mira esa! ¡Mira esa! ¡Mira esa! ¡Atrás de la luz hay como una naranja! ¡Ahí se apagó! ¡Ahí se apagó! ¡Yo veo azul y blanco! ¡Ahí se apagó de acá! ¡Ahí se apagó! ¡No! ¡No, papá! ¡Prendió como si fuese una... como fuego ese apagó! ¡Mira! ¡Asa también pasó lo mismo! ¡Ve azul y ahí! ¡Haz el fondo! ¡Mira ahí hay bares! ¡Mira la roja! ¡La roja! ¡Mira! ¡¿Qué?! ¡Mira! ¡¿Qué es eso?! ¡Mamá, agarrame las cosas y nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Lo podés filmar? ¡Sí lo estoy filmando! Pero no llega... o sea... no llega a... ¿A captar se bien que es? ¿A captar? Se ven las luces nomás. ¿Qué es eso? No sé, pero... algo bueno... no creo, ¿eh? ¿Qué mierda es? ¡Sortés por la boca! Y ahí aparece otro. ¿Ves? Están alumbrando por las montañas. Ahí está apareciendo otro. Ahí está la de... Desaparecieron las... Y viene otro al lado, mirá. ¡Ah! ¿Mirá? ¿Qué mierda es eso? Es azul. Hay luces azules. Es que venía... Ayer venía con cambios de luces. Pero se desprendieron de la brillante un montón. Mirá hasta la otra. ¿Qué mierda es eso? Mirá cómo se luminece. ¡Ah! ¿Qué mierda es eso? ¿Mirá? Mamá, no estoy viendo nada. Vos discúlpame, pero eso no es... Eso no es... Esa cosa brillante. ¿Qué brill... Esa cosa brillante. ¡V gazeta no es así! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.